¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Oigan, ¿recuerdan que hicimos un en vivo que lo titulamos La Maldición de la Ouija? Esto fue en una propiedad de un amigo que antes fue discoteca, fue bar y después la rentó también para que vivieran como vivienda y también para locales, pero los inquilinos se iban de ese lugar. No soportaban porque decían que veían personas allá adentro. Esto se debe, me dicen los expertos, que en ese lugar la hija de mi amigo jugó Ouija y dejó los portales abiertos y no los cerró de una manera adecuada y es por ello que ahora los entes están deambulando por ahí dentro de la propiedad. Les tengo dos videos. Esta cámara la dejamos en el piso grabando con luz azul y apuntamos el lente hacia los baños que se ven al fondo. Ahorita ya lo van a ver. Y esto fue lo que captó. Vamos a verlo. Amigos, se va a quedar grabando aquí la cámara sola con el detector de movimiento y la luz azul. Vamos a ver qué captamos. Atención. Amigos, se va a quedar grabando aquí la cámara. Amigos, se va a quedar grabando aquí la cámara. Interesante, ¿verdad? Bueno, de hecho se ven como espectros pasando en frente de la cámara. Se alcanzan a ver como manchitas blancas pasando frente a la cámara. Algunos me dicen que son partículas de polvo, pero ya lo analizamos bien y las partículas de polvo son súper diferentes. Como que siguen un patrón como si el aire las llevara. Esto es diferente. Pero eso no es todo, amigos. Ustedes ya conocen a nuestro amigo DJ Cuacuá, a Cuauhtémoc, que nos ha acompañado a algunas locaciones. Y bueno, nuestro amigo Dennis, el propietario del lugar, le hizo llegar este video que se trata de sus dos hijos haciendo un TikTok. Bailando frente a la cámara dentro del lugar donde hicimos el en vivo. Pero antes de verlo, les pido mucha discreción, ya que por integridad tapamos los rostros de los niños. Pero quiero que pongan mucha atención a las ventanas que aparecen en la parte superior de la pantalla. Es ahí donde encontramos esto. Pongan mucha atención. Y bueno, nuestro amigo DJ Cuacuá, a Cuauhtémoc, que nos ha acompañado a las ventanas que aparecen en la parte superior de la pantalla. Y bueno, amigos, yo me despido. No sin antes recordarles que vamos a regresar a esta propiedad, a hacer una investigación paranormal. Y todo va a ser en vivo. Compártan este video. Ayúdenme a que se haga viral. Yo soy Santo Moret. Amor y paz. 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 Amor y paz.